hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy amigos hoy 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 nada más y nada menos estamos aquí con los politos en etapa de que de inicio hoy quiero hablar para esas personas que quieren aprender en esta versión porque ustedes saben no la gallina de raza criolla tiene tres etapas igual estas aves de aquí que ustedes están viendo también tienen tres etapas saben cuál es la diferencia es que la gallina criolla la que tenemos también en el canal y la que hablamos pues es muy diferente el tiempo de crecimiento el tiempo engorde y el tiempo de inicio igual con los pollos que ustedes están viendo con ustedes saben son aves de engorde entonces su tiempo ellos también viene a ser distinto la etapa de inicio es de una fecha a otra fecha nada comparado a una fecha de gallinas no es comparado a una gallina criolla y un pollo de engorde la etapa de inicio la etapa de crecimiento y la etapa de engorde así que amigos hoy vamos a aprender un poco sobre las etapas de estas gallinas y vamos a decir cuánta duración no cuánta duración son cada etapa y la etapa donde más gasto hacen estas aves así que amigos ya saben este vídeo va a ser muy interesante hoy estamos aquí con los pollos de engorde para las personas nuevas antes de comenzar con este vídeo decirles que nosotros tenemos más de 50 aves criamos en pequeñas cantidades acá tenemos 10 pollos de engorde al otro lado tenemos 10 gallinas de raza pone hora arriba en el campo tenemos 10 gallinas criollas medianas 10 gallinas criollas ya casi por poner huevo y ya 10 gallinas a 20 gallinas que ya están rompiendo postura no justamente algo muy interesante algo bonito que nosotros estamos creando poco a poco más adelante ya no será un proyecto de 10 en 10 si no va a ser de 20 en 20 y luego de 30 en 30 por cada racita pero momentáneamente como ustedes saben el dinero de estas aves 50 aves no es fácil de abastecer más que todo en la comida justamente es por eso que mi persona parece no no parece pero si tengo que comprar pensando en el futuro porque ya sabes que hoy están viendo a cada mes van a comer el triple cuádruple de lo que están consumiendo ahora y si yo hago un mal análisis y cálculo lo que va a pasar es que voy a irme a la quiebra por eso ahora tenemos 10 y cuando vendemos a estos vamos a comprar el 20 no un poquito muy bonito así que amigos si te gustan las gallinas quédate en este canal suscríbete aquí abajito dice suscribirse ahí suscríbete amigos así que ya saben bueno vamos a continuar amigos con esto de que las etapas ya para empezar les quiero hablar sobre la etapa que los pollitos están están en la etapa inicia esta etapa es muy bonito porque los pollitos llegan recién nacidos el pollito entra en la etapa de inicio cuando recién nace yo a estos pollitos que ustedes están viendo acá yo los compré de un día y nacido amigos nada que una semana nada que tres días cuatro días un día de vida porque me gusta criar así a las aves porque me gusta cuidar hacia los pollitos ya que es se adhiere bastante a mi crianza no porque cada criador tiene una crianza distinta pero personalmente me gusta comprarme de un día y nacido uno porque cuesta más económico el pollito y otro sabes que tú le vas a cuidar de la mejor manera y no te va a llegar mal herido con enfermedades cuando yo me compro y así por lo menos con ustedes están viendo que estas aves esas aves tienen dos semanas no y pues si yo me compro si de dos semanas ya no sabemos cómo el otro cuidador le ha tenido y puedan que me lleguen enfermitos y va a ser otro trámite más de sanarlos comprar vacunas y todo eso otro gasto adicional por eso es que personalmente me gusta comprar pollitos de recién nacido en todas las razas no sólo en esta raza en general entonces amigos la etapa de inicio viene a durar en pollos de engorde del día 1 hasta el día número 15 o sea sólo son 15 días los pollos de engorde que van a estar en esta etapa de inicio obviamente que la etapa de inicio es un alimento distinto la etapa de inicio viene a ser un alimento es como que para iniciar nada más los pollitos y luego de eso recién viene otro tipo de alimento por cada etapa recalcarles que se cambia de alimento no en todas las etapas se usa un mismo alimento amigos y cada etapa tiene un costo adicional no bueno la que más cuesta es la etapa de inicio en la etapa de crecimiento es un poco más económico que la inicio y la etapa bueno el alimento de engorde es más económico que las demás etapas no así que ya desde ese también vayan viendo ese punto que tal vez les puede interesar mucho como ustedes están viendo acá los pollitos de acá recién están entrando bueno están en su segunda semana de vida no ya están finalizando su semana 2 le falta unos cuantos días y miren cómo están acá les voy a sacar y miren cómo están amigos miren cómo están vamos a poner el perfil están enormes la verdad están gigantes miren acá tengo otro miren 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 actualmente están gigantes y bonitos y la verdad es que todos están teniendo un resultado todos están del mismo tamaño y pues probablemente estos pollitos miren miren qué belleza de pollito la verdad está muy muy bonito vamos a bajarlo con cuidado vamos a dejar que sigan comiendo ellos mientras más comen para nosotros y para ellos mucho mejor porque se van a ir desarrollando lo máximo no la ave más grande que tenemos es la de allá esa de acá miren su buche esa es la que tenemos la más grande amigos ahorita es el más grandote bueno todos modos todos están del mismo tamaño no pero siempre a veces hay pollitos que se notan un poco más pequeños como este acá pero la gran mayoría están gigantes entonces amigos siendo así vamos a seguir continuando en la etapa de inicio estos pollitos todavía les queda cinco días para que terminen su etapa de inicio luego en la etapa de inicio viene la etapa de que de crecimiento y decirles que en la etapa de inicio no se gasta mucho alimento así que ya saben esta etapa es una buena etapa para las personas que gastan dinero no en el sentido de que piensan si piensan que van a gastar bastante alimento en esta etapa déjame decirles que no porque es una etapa donde los pollitos llegan pequeños como los los pollitos llegan bebé bebés no consume mucho alimento entonces al día 15 tampoco crece mucho solo que recuerden que cada día los pollitos van a consumir un poco más de alimento pero en la etapa de inicio pues estas aves como son pequeñitos no su buche también carga menos alimento de lo que va a cargar más adelante entonces la etapa de inicio es la etapa donde menos menos alimento se consume o sea mejor dicho que la etapa donde vas a hacer menos gasto hablando de alimento así que ya saben no está para inicio check dura 15 días donde se gasta menos y eso sí el alimento es más caro de todos modos se compra calculadamente para 15 días y es caro obviamente porque tiene más componentes ya que como son bebés se le tiene que dar un alimento determinado no como son bebés es donde también los pollitos tienen que tener mucho cuidado con el alimento que su bebés no le vayas a dar cualquier tipo de inicio que de verdad lo vas a mandar a que tenga la enfermedad más común que viene a ser la diarrea blanca en los pollitos reciben bebés de semanas de nacido esta es la enfermedad más común o una de las más comunes y bueno amigos ahora vamos a hablar de etapa del crecimiento la etapa del crecimiento amigos vamos a decirles que dura desde el día número 15 hasta el día número 30 en esta etapa viene a ser la que más me gusta porque es donde más se nota los cambios en la etapa de crecimiento ya la alimentación cambia tú vas a una avícola y es un alimento distinto no crecimiento y ahí ya te viene la fórmula o el alimento de construido para que las aves crezcan lo más rápido posible y obviamente que también eso va a variar de acuerdo al precio no mientras el precio sea económico a veces no les conviene mucho o sea no comprarse más económico el más barato porque a veces lo preparan de una forma muy distinta de una forma en la que de verdad creo que en esta forma en la que no va a saber cómo los proyectos crecen a veces uno busca lo más económico si está bien pero a veces también ya es demasiado raro cuando el precio está bien barato y cuando tú le das comida ilimitada con ese alimento tú dices no porque mis aves no crece esto que le doy alimento ilimitado no le hago faltar comida y todo eso pero también es por la calidad del alimento que eso importa mucho la calidad del alimento amigos así que ya saben no el etapa de crecimiento comprense de un alimento de calidad regular de un precio intermedio que es la mejor y luego es donde gastan más que el inicio pero menos que lo que va a venir que viene a ser el engorde eso ya les voy a contar de un rato sólo que en la etapa de crecimiento ya se gasta un poco más que el inicio obviamente porque ya los pollitos van a estar más grandes amigos mientras que los pollitos van creciendo todos los días y más si son pollos de engorde porque ustedes saben no las aves de engorde están pues que genéticamente mejorado para que para que todos los días crezcan lo más rápido posible y salga lo más antes posible el mercado y eso está mejorado genéticamente por la producción de carne entonces como ustedes saben cada día los pollitos van a estar más grandes y a medida que van creciendo obviamente que van a ir comiendo más comida estos pollos que ustedes están viendo no van a comer mañana la misma cantidad que están comiendo hoy mañana ya va a ser un poquito más y así va a pasar sucesivamente y la etapa de crecimiento como es la etapa donde se gana tamaño y en la etapa donde más crecen es donde también van a consumir comida no así que ya saben la etapa de crecimiento la etapa más bonita a mí me gusta porque se ve el cambio drástrico en el crecimiento de los pollos ahí en esos 15 días que va a durar tu etapa de crecimiento de lo que tu pollo está así pasa una semana va a estar así pasa la otra semana va a estar así amigos y ahí es la etapa donde termina la etapa de crecimiento la verdad es muy bonito porque ahí va a ser los verdaderos cambios a veces en la etapa de inicio como esta no se ve muchos cambios porque su propio nombre dice inicio pero cuando llega la etapa de crecimiento es donde se ve el cambio drástico entonces amigos con eso estaríamos llegando ya al día número 30 de los pollitos que terminaría no a la etapa de crecimiento el día 1 al día 15 etapa de inicio el día 15 el día 30 etapa de crecimiento ahora la última etapa la etapa de engorde que viene a ser del día 30 hasta el día número 45 amigos eso vendría a ser la etapa de que es la etapa de engorde esto viene a ser la etapa final donde vamos a hablar un poquito más a profundidad de esta etapa que es muy interesante y bonito no de todos modos antes de continuar vamos a agregarle un poco de comida a los pollitos en su comedero para hablar un poco de la etapa de engorde por acá tenemos comida y como este comedero es pues para meter la comida por acá nada más metemos llenamos acá y luego lo que hacemos es moverlo es para que baje toda la comida este tipo de comedero es bastante recomendable que se lo cuelgue no así cuando está a veces en el piso las gallinas suben pisan y se ensucian pero este este comedero tiene un hueco por acá y otro hueco por acá y se le pone un gancho y se le cuelga amigos y así los pollitos no están cogiendo su cabeza esto pues acá como ustedes saben lo estoy criando estos pollitos van a estar acá toda su etapa de inicio nada más su etapa de crecimiento de estos pollitos que ustedes están viendo se van a ir hasta el lado más que vamos acá tengo un espacio para los pollitos en etapas cuando ellas terminan su etapa de inicio para ya luego continuar seguir hablando de la etapa de engorde hoy hemos lavado un poco de ropa y pues amigos acá acá donde están las gallinitas ponedoras donde está la gallina que dio ya es donde van a venir los pollos no ya hemos sido trasladando a los demás eran 20 aves acá y a las 20 lo hemos trasladado no bueno hemos trasladado a la mitad sólo nos han quedado los más pequeñitos que ya ellos se van a ir acá una semana semana y media entonces este espacio va a estar libre de este espacio lo voy a utilizar para los pollos de engorde que son de 10 a 11 pollitos de engorde un pequeño proyecto como les dije así que amigos próximamente los pollos de engorde van a estar acá ya casi también van a tener comederos como este y acá si voy a tratar de colgar del comedero ya que se dan cuenta cuando tú le pones en el piso desperdician mucha comida y cuando tú haces proyectos pequeños lo que se busca es evitar desperdicio de comida ya que la comida es pues prácticamente la inversión más grande que se hace tirando a estas aves a estas gallinas bueno vamos a volver a los pollos de engorde para tocar el tema mientras tanto el cielo por acá está normal todo tranquilo amigos como les decía hemos lavado ropa y no sé por qué tengo una colcha de color rosa si soy varoncito yo a los pollitos de engorde para las personas que no saben como los compro de un día los tengo que tener en un cuarto más cerrado en un cuarto prefabricado si se dan cuenta es calabina el techo entonces como los pollitos son bebés no están emplumados todavía bueno ahorita ya están emplumaditos casi pero cuando llegan nada más son pequeñitos es que sienten demasiado frío y para eso es que los hago en este cuarto prefabricado no es más caliente el ambiente es diferente pero ya cada cinco días una semana ya estos van a ir al otro lado que les he mencionado y bueno 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 amigos continuando ahora sí vamos a hablar de la etapa de engorde no una etapa muy bonita pero también una etapa muy triste saben por qué les digo que es una etapa muy triste pues en esta etapa es donde las aves ya van a terminar o ya se van a ir bueno yo he experimentado a dos tipos ya cuando tú crías 100 pollos 200 pollos no es una etapa triste porque no te encariñas con los pollos porque ves 100 pollos y como que no sabes quién es quién no te confundes pero cuando haces pequeños proyectos como este 10 pollitos 15 pollitos tú te das cuenta que puede es más gordito que puede manchito y te llegas a encariñar porque son pocas cantidades y a veces duele cuando uno lo va a vender o cuando no es lo más común que es pues con estas aves es venderlo entonces esta etapa cuando tú que las pocas cantidades y si eres como yo que a veces se encariñan rápido por eso evito estar mucho tiempo con las aves para no encariñarme es donde es lo más doloroso entonces amigos en esta etapa viene a durar desde la etapa número 30 hasta máximo máximo hasta del día número 30 máximo hasta el día número 45 en sí ya es hasta que se vaya al mercado no si tu ave al día número 30 llega grande y casi gordo tú le puedes dar en gorde 3-4 días más y si ya está el peso adecuado lo vendes amigos no necesariamente tiene que llegar hasta los 45 días de vida si tú le has dado un buen crecimiento tú sabes que tú le has dado un buen alimento un buen cuidado déjame decirte que la etapa de engorde incluso puede durar menos la etapa de engorde te puede durar 5 días la etapa de engorde te puede durar 10 días pero lo máximo que te puede durar es 15 días si ya se pasa los 15 días vas a gastar alimento más de lo que ya has presupuestado y no te va a salir la cuenta por eso es lo que tú tienes que dar lo mejor con las aves o lo mejor de ti criando estas aves yo lo que te recomiendo antes de continuar con el tema es que evites que todas tus gallitas se queden dormidas o sea en el sentido de que no se duerman miren acá ves tres pollitos están durmiendo los grandes criadores no dejan que sus aves duermen entonces lo que le deben hacer es por ejemplo vamos a ponerle por acá vamos a ponerle por acá y vamos a ponerle por acá ves amigos tú le haces tú le haces despertar a sus gallinas y se ponen a comer entonces eso es lo que se busca cuando tú ves a tus gallinas que están durmiendo vaya a despertar para que coman lo que se busca acá es que las gallinas coman lo bueno las aves coman lo máximo que se pueda para que crezcan lo más rápido posible y así en la etapa de engorde no padecemos porque a veces pasa que a los 45 días que es el último día que deberían estar tus aves no llegan al peso ideal y nosotros seguimos dándole de comer y todo eso bueno esto ya sería como pérdida pues prácticamente ya como casi un fracaso porque vas a gastar alimento y cuando gastas alimento pues es dinero adicional por eso justamente es que yo les decía y les recomiendo las etapas de inicio crecimiento son las claves para sacar a la gallina porque en la etapa de engorde ya tú sabes no van a crecer más crecerán un mínimo pero tú a la etapa de engorde tienes que llegar con un ave ya tamaño adecuado para que esté listo el mercado nada más para que saque el cuerpito cuando ya entre la etapa de engorde así que ya saben por lo general a una gallina de estas ya se está vendiendo desde el día número 35 de vida hasta los 40 y además tardar 45 así que amigos ya saben ¿no? la etapa de engorde es una etapa corta en caso de que lo hayas cuidado bien o si no también es una etapa de 15 días en sí son 15 días etapa de inicio 15 días etapa de crecimiento 15 días y etapa de engorde 15 días en total 45 días en 45 días deberías estar sacando tus aves al mercado ya sabes tú a depender del criador si tú lo crías bien si tú lo alimentas bien pues en menos de 45 días vas a tener tus pollos de engorde listo para la venta en este caso pues yo hago esto estoy haciendo esto de manera casera porque estoy criando en casa y obviamente para lograr sacar ingresos ¿no? ahorita ya los pollos están bien grandes están bien bonitos yo les recomiendo que se animen a criar este tipo de aves porque son aves que salen rápido al mercado a diferencia de una gallina ponedora de una criolla demoran 5 o 6 meses para que den producción en cambio estos en 45 días ya nos están dando producción así que amigo y amiga recuerden que los pollos de engorde es una buena idea de negocio a corto plazo en aves pero eso sí manejando un bonito control ¿no? y decirles que la etapa donde más se gasta pues viene a ser en la etapa de crecimiento en la de engorde no se gasta mucho porque los días son limitados ¿no? porque a veces se vende al día 35 o el día 36 y solo son 6 días que se gastan en engorde y otra cosa más es que no acá en este video no he hablado sobre las vacunas las aves tienen vacunitas se le vacuna por ejemplo para el tríaviar que se dobla el cuello también para cuando se doblan las patas para el neocastel perdón que es que se dobla el cuello también para el tríaviar para la gripe tríaviar también para las enfermedades en los ojos para la coriza todo eso se vacuna a las aves eso no lo he mencionado hoy día pero ya sería un video bien interesante para hablar acerca de las vacunas ¿no? que también es clave para que tus pollitos puedan crecer sanos recuerden que las enfermedades están en todos lados y más que estos pollitos son más débiles que todas las razas así que amigos ya saben las etapas de este pollo de engorde y pues anímense a hacer un negocio la verdad bien bonito para hacer un pequeño emprendimiento con esta raza con esta ave así que ya con eso estaría dando por concluido el tema en el video de hoy y se van a recordar ¿ah? ahorita estamos con 10 aves y de acá cuando terminas este emprendimiento vamos a comprar ya 20 para ir avanzando les mando un saludo un abrazo su amigo Álvaro se despide y nos vemos nada más y nada menos que mañana así que chau chau